Este próximo sábado diecisiete de noviembre, llega por primera vez a San Martín Texmelucan, desde la Academia de Té de Azteca, Oscar Miro. Soy un valiente deseo divino de hacerte mía, jamás me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Oscar Miro, Oscar Miro, en Guarana, cantando con todo el sabor de la salsa. Oigo tambores que retumban recorriéndome también, de un juego intenso y diferente, por mis penas esta vez. Sábado diecisiete de noviembre, Coders, cincuenta pesos, informes y reservaciones al dos cuarenta y ocho, ciento sesenta y cinco, treinta y tres ochenta y cinco. Guaraná, Libertad Norte, número doscientos siete, Colonia Centro, San Martín Texmelucan. Nos patrocina desde las calles de Texmelucan.